Muy buenas invocador, que tal un nuevo video, una nueva guía, un título así llamativo, ¿no? ¿Cómo hacer amigos en League of Legends? Bien papá, seguramente este es un problema para ti a la hora de jugar, ¿no? Sobre todo la modalidad tal vez de flex, que nos permite, ¿no? Que sí o sí nos permite juntar por lo menos un grupo de tres, de dos, tres a cinco personas. Entonces siempre es necesario, ¿no? Tener esta lista general, ¿no? De amigos llena para poder contactar, para poder contactarlos y poder jugar con ellos rápidamente. Bueno, para ello, te estoy dejando un link en la descripción de este video y también en el comentario fijado. Además de mis redes, obviamente, donde tienes que seguirme. Para que puedas encontrar amigos más fácilmente. Fácilmente. Bueno, primer punto. Antes de usar ese link, podríamos centrarlos a la modalidad de Aran. A la modalidad de Aran. Y una vez jugar ahí, si... Esta modalidad que es un poco más rápida, ¿no? Un poco más... Veloz. Tal vez te guste el estilo de juego a algún compañero. Tal vez por suerte le tocó su main, ¿no? Es una E.C. y justo tú vas de jungla. O es un top laner. Le tocó en... Le harán justo un Renekton, un campeón que vaya a la línea de top. Entonces, como te gustó su estilo de juego, lo puedes agregar. Entonces, Aran sirve para eso, ¿no? Como son partidas rápidas, puedes conseguir ahí amistades con un nivel aceptable rápidamente. Y la otra opción para conseguir las amistades, obviamente, son en Facebook. En el grupo de Facebook. Pones ahí una publicación. Yo soy, este, por ejemplo, ¿no? Pones de Sonic. Yo, nivel plata, nivel oro, nivel platino, busco jugadores para armar un grupo. Chill o, si no, Flex. Asimismo, también, puedes usar la misma página de LOL. Cuando publica ahí el LOL, obviamente, LOL Latam o LOL donde pertenezca. También puedes poner tu aviso ahí de que se busca amistades y, plum, te van a contactar. Pero la principal modalidad para conseguir gente, ¿no? Amigos en LOL. Es el Discord oficial de League of Legends. Y yo tengo el enlace para que tú puedas entrar. Yo no sé si se actualiza constantemente. Vamos a ver aquí. Estamos aquí en la pestaña de LOL. Vamos a ver. Invitar gente. Y acá me da para copiar. Máximo los mitos de estos R. Bueno. Supuestamente debe funcionar, ¿no? Bueno. Entonces. O también te puedes ir a la página de Riot. De Riot, este, de League of Legends. Y también va a salir su pestaña de Discord. Así que es fácil unirse. Bien, ¿qué es lo que tiene este Discord? Este Discord, además de que es para League of Legends, Tiene la posibilidad también de encontrar gente para Valorant, para Runeterra, ¿no? Diversas, este, bueno, de todos los juegos de LOLcito. De Riot. Entonces, si tú eres de LAN o LAS, tienes que irte a la pestaña, ¿no? Deslizas y te vas a la pestaña de LAN buscando partida o LAS buscando partida. Para empezar, el Discord empieza así, ¿no? Con anuncios. La primera pestaña es anuncios, el reglamento, ¿no? Sabes que simplemente pórtate bien, ¿no? No pongas, este... Comple con esas reglas y listo, no te van a valiar nunca. Hay Riot Games, ¿no? Bueno, pero si tú deslizas, ¿no? Deslizas un poquito, un poquito, vas a encontrar ahí la pestaña. Primero, charlas generales. Charlas generales donde la gente comenta lo que fuese. Normalmente, ¿no? Están compartiendo momitos aquí. Una conversación sin duda muy nutritiva, ¿no? De ahí puedes ir a la pestaña, nuevos jugadores también, donde, ¿ven? Acá la gente está que se pasa su link, eres nuevo tal vez. Y no quieres tryhardear, ¿no? Quieres empezar con gente que es nueva. Entonces, aquí, nuevos jugadores, también te puede servir para ello, ¿no? Estamos aquí conociendo, destripando ahí el Discord de Riot. De, bueno, de los... De League of Legends. O de Riot en general, porque está en todo su juego, ¿no? Puedes ir, como te dije, charlas generales. Si eres nuevo, a nuevos jugadores, link, le das aquí. Y aquí es donde vas a encontrar a la gente que recién está empezando. Ahora, si tú ya estás iniciado, ya tienes tiempo en el juego. Y quieres, ¿no? Gente ya de tu nivel, ¿no? Plata, platino, oro, lo que fuese. Te tienes que ir necesariamente a la pestaña de LAN. Buscando partidas, si eres de LAN. O de LAN, buscando partidas, si eres de LAN. Este Discord cambia, obviamente, ¿no? Si es de Europa, tiene otras pestañas, ¿no? Entonces, si eres de LAN. Vas a la pestaña de LAN buscando partidas. Y pones aquí tu descripción. Como eres como invocador, ¿no? Tu nivel, qué es lo que buscas, si buscas para LAN, para Duo, para solo o Duo. O si buscas para Flex, ¿no? Tal como acá está la gente aquí comentando, ¿no? Uno para Flex. Por ejemplo, este señor ya tiene sus cuatro primades, ¿no? Cuatro aliados para jugar una partida en Flex. Si falta uno, entonces simplemente le dices, ¿no? ¿Qué lo es? Le preguntas. Somos oro. Y si tú eres oro, ya entra, pues. Obviamente, tienes que jugar con gente de tu juego, ¿no? Porque también puede haber complicaciones, ¿no? Recuerda que Flex existe un límite para jugar. Tienes que ser héroes parecidos para poder formar un equipo. Entonces aquí vas a ver diferentes, este, búsquedas, ¿no? Entonces, lo ideal sería que tú contactes a la gente que ya puso su aviso, ¿no? Por ejemplo, acá. Alguien para Flex, falta Sub. Le mandas un mensaje, ¿no? Clica aquí, le mandas un mensaje. Ey, yo soy, yo soy Support. Yo soy Support. Y bla. Listo, lo contactas. Tú tienes que contactar a esta gente. Entonces me puedes poner tu aviso acá. Dice no enviar mensaje. Puedes poner, no, este, soy Pepito Gaming, ¿no? Lo, 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 lo cartón, cartón 4, cartón 4, ¿no? Y busco, duco, duco, gente para partida chill, ¿no? Partida chill, ¿no? Partida chill, eh, normales. O, obviamente, también para ranking, ¿no? O puedes cambiar ese y poner, ¿no? Para partida de Flex, ¿no? O para dúo, para ranked solo. Duoco, no me la dicen así, ¿no? Randa he puesto, randa. Ay, bolito. Rank, rank duoco. Listo. Y esto es, pues, esto es la principal forma para buscar gente y jugar más. El título dice Buscando Amigo, ¿no? Pero sí son gente con las que vas a buscar, vas a poder contactar y jugar. También puedes meterte, bueno, si quieres conversar, ¿no? Ya eres un poco más charlador. No eres tanto de texto, puedes meterte en estas charlas de las que están aquí. Charlas bien nutritivas, donde vas a poder conocer más gente, ¿no? Y acá, ¿ves? Hay gente que, también, este, por si no tienes Discord, ni tú, ni un Discord oficial, ¿no? Un servidor de Discord. Y acá puedes entrar a estos canales, que a veces te pones ahí y hay alguna persona, ¿no? Que quiere jugar dúo, se mete a la sala y juegan juntos, ¿no? Igual los premas, pones aquí con dos premas de más y se va a ir llenando poco a poco, ¿no? O lo puedes poner en el chat, ¿no? Estoy en premas de uno, ¿no? Busco. Buscamos partida para flex y son, nos faltan dos, dos, ¿no? Un sub y mid. Estamos en premas de uno. Premate uno, ¿no? Elo, ahora si tienes que poner el elo, para que no haya complicaciones en este momento, emparejamiento, ¿no? Elo, plata, sobre todo, por ejemplo. Plug y listo. Con esto ya te asegura una principal, la principal fuente de generar contactos para jugar al olcito. Es importante, porque el olcito se disfruta más jugando en compañía. Es así. Jugar solo y vacan si eres un lobo solitario. Obviamente este es nuestro video si eres un lobo solitario, pero normalmente para el olcito es mejor jugarlo con amistades, ¿ok? Bueno, eso sería todo, gente. Cualquier duda que tengan sobre el Discord de LOL, háganmelo saber ahí en los comentarios. Si les sirvió el video, deja tu terrible like, suscríbete y también te aviso que yo soy organizador de torneos de LOL, tanto para LAN y LAS. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tienes que ir al Facebook, al Facebook de Eken Games, que está por aquí. Ahí está, facebook.com Eken Games, se lo voy a dejar ahí en el comentario fijado. Mandarme un mensaje, mandarme un mensaje, darle clic aquí, clic. Me manda su mensaje, oye, quiero participar de los torneos de LOL para LAN o para LAS. Y yo te daré toda la información. Normalmente son 1 vs 1, pero también tenemos pasados 5 vs 5, ¿ok? Bueno, eso es todo, me despido. No te olvides de tu like, de la suscripción. Nos vemos hasta la próxima.